Hola, queridos amigos. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Y hoy, videoreceta nueva. Presa ibérica a la miel. Riquísima, impresionante, para chuparse los dedos. Además, con anécdota incluida. ¿Sabéis lo que me ha pasado hoy? Hoy estaba yo comprando una presa ibérica en la carnicería de mi amigo. A eso que entró un esqueleto, y yo digo, madre mía, si está más chupado que un chupachú en la puerta, un colegio. Y le dice el esqueleto, ¿me puede poner, por favor, un kilo y medio de carne? Y a eso que le dice mi amiguete el carnicero, dice, ¿aquí la tiene? Se la envuelvo. Y dice el esqueleto, ¡no! ¡Me la llevo puesta! No me hagáis caso. La videoreceta. Presa ibérica a la miel. Para chuparse los dedos. Que estoy fatal, ¿eh? Vamos, a los fogones. Lo primero que vamos a hacer es salpimentar la presa ibérica. Le añadimos sal en escama y pimienta molida. Ahora en una sartén echamos un buen chorreón de aceite de oliva virgen extra. Y añadimos los filetes de presa ibérica. En este caso lo que vamos a hacer es solo sellarlo por ambas caras. No queremos que se hagan totalmente. Una vez que están sellados por ambos lados, pues los sacamos en un plato. Y los vamos a trocear muy bien. Se pueden hacer en tiras o en cuadraditos. Y vamos a reservarlo. Ahora en una sartén echamos los 100 mililitros de caldo de pollo. Le añadimos una cucharada sopera de miel. O una cucharada y media. Removemos muy bien y esperamos a que hierva. Le añadimos la mantequilla. Removemos para que se derrita un poquito. Y ahora añadimos todos los filetes troceados de presa ibérica. Lo dejamos que hierva bastante a fuego fuerte. Para que lo que es el caldo se vaya reduciendo. Y le añadimos los pimientos asados. Le añadimos un poquito de sal a los pimientos asados. Y lo removemos muy bien con la carne para que vaya cogiendo todo el gusto. Esperamos a que el caldito se vaya reduciendo y haciéndose salsa. Y aquí ya tenemos esa salsa. Lo emplatamos y le añadimos reducción de vinagre balsámico. Y se queda un plato espectacular. Bueno amigos, espero que os haya gustado esta carne con miel. Presa ibérica a la miel. Si os ha gustado, por favor, el dedito hacia arriba. También es importante la campanita. Tenéis que ticarla para que todas mis videorecetas os aparezcan en las notificaciones. Y sepáis cuando subo una nueva publicación. Y nada, que os espero para la próxima videoreceta. ¡Que os quiero! ¡Hasta luego, gourmetes!